A ver banda, estamos checando este aspirado 93 Que me le dijeron acá al señor Que las computadoras ya no servían Que las computadoras ya no sirven Que porque, que tenían Que porque se había quemado el capacitor Y que pues no sé que tanto Se le había dañado y que pasó Una pasada corriente al inyector Ahorita ya le pusimos la La compu, se la puse al New Yorker Y que pasó Jalo a la primera Y aquí no jala Y ya estoy haciendo pruebas Con bobina Efecto Hall La computadora pues da la calea ya Estamos viendo que haya Que haya corriente, me le da marcha por favor Si Ya No hay corriente No hay, espérame Acá Tiene un chuki Tiene un chuki aquí en los En los, este En los relays Aquí tenía puenteado Este cable Lo tenía puenteado en este rojo con blanco Ya le cambié los relays Otra vez Demele marcha 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 Ahí hay chispa ya Ya tenemos chispa Obviamente ya Debe de prender Vamos a poner su Su bobina Ahorita trae mi efecto Hall No hay pedo Dele marcha Dele marcha Ahí está ya el show Aquí está petardeando Está petardeando un cilindro Pero es por el conector del Insector 4 Ahí emparejó Ya volvió a petardear Petardea Entonces Este carro tiene pedos Con releyes Y con el conector 4 Eso es todo lo que tenía Aquí ya Dice que era la computadora Ya la andaba comprando Bueno Ya me la andaban comprando Pero Pero ni al caso Ahorita voy a poner su efecto Hall Todo el cotorreo Como va Cambio ese arnés de inyector Y vuelvo a grabar Banda Seguimos A ver banda pues da Ya está armado Con sus cosas Ahí está mi hall Todo el guato Estuvo aquí En el chiquitril este En los releyes Y se suponía Que era la compu ¿Verdad? Se suponía Que era la compu Y mira Pero bueno Recomendadísimo Ese cabrón No, no, no Que frega Ya me quería despachar Para ello Pues bueno Banda No se dejen Del pinche tuerquitas Del mecánico banquetero Porque miren Nomás se las va a dejar caer Al tiro Búsquense un especialista Para su carro Nos vemos en el siguiente Y así Y así banda Transmitiendo Desde Mariano Otero Y Periférico De aquí de Petro Blue Ya me aventé Un pinche carro Que no prendía Ahorita lo Lo subí Bueno Lo voy a subir En el otro video Y pues acá Me llegó este otro Para checarlo aquí Aprovechando que estaba Por aquí Resincronizado De banda de tiempo Vamos a aplicarle La La mulgada Racing Para Sintronizarlo Y lamparearlo Allá atrás Está el New York Le quité cosas Para hacerle pruebas Al Al otro pinche carro Cabrón Que no Que no jalaba Efecto Hall Bobina Releyes Puta madre El chiste es que El otro carro Ya se fue Y seguimos Con este Vamos Dándole Viernecito De chingarle